¿Escuchas eso? Tengo hambre ¿No escuchas eso? ¿Ya hiciste de comer? Parece que alguien llora Te amo No quiero despertarme Te amo ¿Hoy quieres que va a ver para comer? No me gusta el pollo ¿Pollo, graso, chancho? Ninguno Cocinaré pollo No me gusta el pollo No me gusta el pollo No hay más que el pollo No hay más que el pollo Hay una alerta en el espejo Hay una alerta en el espejo No hay mucho pollo ¿Quién hizo eso? No me gusta el pollo No me gusta el pollo No hay mucho pollo Hay una alerta en el espejo 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 Tú le dices Yo